¿Qué tal amigos de Líder de Proyecto.com? Mi nombre es Raimundo Sánchez Ticó, Vicepresidente de la Mesa Directiva de PMI en la parte de Responsabilidad Social y Profesional. Y bueno, en esta ocasión estamos aquí en el Congreso del PMTour 2015 y en esta ocasión voy a platicarles un poco acerca de las nuevas certificaciones que tiene el Project Management Institute. Como habíamos platicado en ocasiones anteriores, comentamos de la nueva versión del PMBOK versión 5 y en esta ocasión vamos a platicar de otras certificaciones aparte de la de PMP. Como ustedes saben, PMP está orientado a proyectos. PMP está orientado a dar resultados de alcance, tiempo y costo. Hay otras certificaciones que el mercado lo está demandando para que tengan otros resultados del mercado aparte de alcance, tiempo y costo. Una de ellas es la parte de programas, la certificación de PGMP. Esta certificación está orientada a beneficios y estrategia. Es decir, vamos a ponerlo en un ejemplo. La parte de proyectos es como si un hospital operara a un paciente. Si lo medimos en alcance, tiempo y costo, estamos diciendo que el proyecto acaba cuando la operación termina, cuando se mide en presupuesto y en tiempo y en costo. Sin embargo, la parte de proyectos no necesariamente está obligándose a que cuando termine la operación el paciente quede vivo. La parte de programas, cuando se enfoca a beneficios y a estrategia, está midiendo cómo durante esa operación el paciente queda vivo, midiendo sus signos vitales. Entonces, la parte de programas, ahora que los mercados son más complejos, hay más competencia, cada vez los espacios son más reducidos para que los proyectos sean exitosos, tenemos que medir beneficios en vez de medir alcance, tiempo y costo. Esa es la parte que cubre los programas. Y hay una certificación específica, que es la certificación de PGMP. Hay otra certificación, que es la certificación de portafolios. La certificación de portafolios es la PFMP. Esta certificación se enfoca a escoger los proyectos y los programas correctos. Muchas veces cuando nosotros no tenemos los resultados idóneos, es porque nos involucramos en los proyectos incorrectos. No tenemos los recursos correctos, no tenemos el know-how correcto, no tenemos el involucramiento o el apoyo correcto. Todo esto lo ve la parte de portafolios. Entonces, cuando nosotros queremos tener un proyecto exitoso, tenemos que tener primero una cartera de proyectos bien elegida, bien monitoreada, bien involucrados a los key stakeholders de esa cartera. Tenemos que manejarlo con una estructura en donde se gestionen los beneficios del proyecto, perdón, los beneficios del programa. Y finalmente, ya entonces, definir los project charter de cada proyecto con un proyecto específico. Voy a cerrar mi comentario con esta analogía del hospital. La parte de portafolios es que cuando llega un paciente, revisar si el paciente se está muriendo. Si es una gripe, lo podemos hacer a un lado, pero si al tipo lo acaban de atropellar y le falta una pierna, pues necesariamente lo tenemos que atender. Entonces, esa es la parte de portafolios. Definir a quién atender y a quién no. Qué proyecto atender y qué proyecto no atender. En la parte de programas, como les estoy diciendo, es revisar que cuando se esté atendiendo, el paciente quede vivo. Durante la atención y después de la atención, e incluso cuando termine el programa, en la parte de operación, posteriormente a la implementación. Y finalmente, la parte de proyectos, cosas muy específicas. Cosas muy específicas. Saturar, definir cierto procedimiento en la operación. Cosas muy específicas. Entonces, uno de los errores que se cometen es que se atiende un proyecto como si fuera muchos proyectos o sin haber hecho el análisis de la cartera. Cuando nosotros involucramos estos tres elementos, nuestros proyectos tienen muchas mayores probabilidades de tener éxito. Bien, les agradezco mucho la oportunidad de este comentario. Y bueno, quedo a sus hornos. Mi nombre es Raimundo Sánchez Ticó. Muchas gracias.